Una importante capacitación recibieron los maestros bordadores Kichwa Otavalo con el objetivo de mejorar la calidad en la elaboración de productos. Más de 20 emprendedores recibieron asesoría en mejoramiento de bordados. Esta es la otra actividad que nosotros hemos planificado, es profesionalizar a los maestros bordadores. Esto significa que tenemos que tener un estándar de la calidad INE. Esto con el objetivo de que los emprendedores mantengan el mismo nivel de conocimientos que los impartidos en forma internacional y de esta manera presentar mejores alternativas al consumidor. El profesional que tenga este reconocimiento, que tenga este aval de conocimientos, entonces pueda tener el mismo tratamiento en cualquier país como capacitador o como conocedor de su arte. Una característica especial de esta capacitación es la posibilidad de que los contenidos sean socializados en la lengua Kichwa para lograr un mayor entendimiento. Entonces en ese sentido nosotros hemos pedido que ya cualquier tipo de asesoramiento y sea también en el idioma en Kichwa para que puedan entender y tomarle con mejor conocimiento estas capacitaciones. Lema no descarta la eventualidad de llevar a cabo más capacitaciones de este tipo en vista de la necesidad creciente de profesionalización de los artesanos otavaleños. Tenemos alrededor de 15 personas las que están participando y continuaremos de pronto con otra capacitación asimismo de cierta cantidad puesto que el número también de cierta manera no permite que se puedan conocer a fondo todos los temas que se van a tratar. A decir de Lema, los capacitadores son parte fundamental en la socialización de conocimientos en mejoramiento de bordados, contratados de manera independiente. Son consultores no directamente de la Secretaría sino consultores que están trabajando con la Secretaría de Profesionalización Artesanal. Otra de las metas es conseguir que los productos mantengan un mayor nivel de aceptación en Ecuador y a nivel internacional. Sí, usted sabe que mientras mejor nos preparemos, mientras mejor conozcamos y mientras tengamos calidad, dicen que para esto necesita un sinnúmero de requisitos, mientras tengamos estos conocimientos creo que podemos mejorar y también esto permitir que a nivel internacional también ya tenga una buena aceptación nuestros productos. En Otavalo, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.